Música Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro Ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Mauricio Cárdenas Santa María, a quien admiramos por su firmeza, disciplina y compromiso con nuestro país. Señor Ministro, muchas gracias al equipo del Ministerio, a Comunicaciones muchas gracias y los dejo con nuestro Ministro. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias señor Rector por sus palabras de bienvenida, muchas gracias a todas las directivas, a los decanos y sobre todo a ustedes los estudiantes por aceptar esta invitación. La paz llega como anillo al dedo, llega en el momento más oportuno, cuando más la necesitamos. Ante esa nueva realidad tenemos que construir una nueva economía, menos dependiente del sector minero energético. Esa nueva economía debe tener otra característica, que sea una economía más basada en la pequeña y mediana empresa, no tanto los megaproyectos, las mega obras, que es lo que caracteriza a una economía minero energética. Son pocas empresas, pocos yacimientos, que sí, generan ingresos que permiten irrigar a toda la población, pero está muy concentrada la actividad económica, no solo en pocos sectores, sino en pocas empresas. Y la nueva economía debe tener otra característica, y es que debe permitir más espacio para el emprenderismo, la innovación, que florezcan las ideas, que se desarrollen proyectos, y como ustedes ven, ahí el papel del Estado debe ser más bien apoyar. La paz nos va a permitir crecer más, al crecer más va a generar más ingresos fiscales, y con eso podemos resolver más rápidamente nuestros problemas. La paz es buena para la economía, mírese como se mire. Y no lo digo yo, hay titulares, hay mensajes, declaraciones de los organismos financieros internacionales, de las agencias calificadoras, todas positivas, todos viendo en La Paz una gran oportunidad. Porque si no fuera así, no vendría la semana entrante a Colombia. La directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Quisiera que nos contara un poco qué va a suceder en materia educativa desde el punto de vista de la inversión. Históricamente en Colombia, Defensa era el número uno. Va a ser en el 2017, por tercer año consecutivo, Educación ya el número uno. Y la diferencia entre Educación y Defensa se va ampliando. Yo espero que con el tiempo esa diferencia va a ir creciendo. El presupuesto de Defensa se va a mantener bastante estable, pero el de Educación va a subir. El presupuesto de Educación para este año está, si no me falla la memoria, muy cerca de los 32 billones de pesos. Rector, muchas gracias por abrirnos el espacio de la universidad. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Son las cuatro de la tarde, ustedes han estado dos horas acá. Sé que hay muchas preguntas y de verdad, arroba mauricio card, simplemente con que me mencionen en la pregunta y yo ya la puedo ver esta noche y yo les contesto. ¡Gracias!